Mirad aquí, andamos en Fresno Los fitness de Fresno Mirad aquí, cerca de dos, aparte de los pistachos Cuarta de los pistachos Mirad, se venía a meter minera Mirad, se venía a meter Mirad aquí, y a las tees que sonidos Mirad aquí, y amas Mirad aquí, que la gente ha visto Gracias por ver el video Gracias por ver el video